aquí esta es la plataforma greek vamos a poner backmount ahí está cargando o haciendo la conexión con la plataforma, con la nube y ahí está cargando la información del juego y listo ya cargó el juego interior y listo ya cargando 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 ¿Por qué? Oh, come on, expect me to fall for that? Let me try something original. No, 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 no. I heard the rumors, but you, you're not supposed to be real. They tore this place apart. I don't know. No, 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 no. But it is, it's huge. Where is Black Mask? This is Captain James Gordon with the GCPD. I am assuming command. These are Black Masks, men. I'll make them tell me where I can find Black Masks. Debesar. Bueno ya voy a dejar el video hasta aquí. Por aquí está Ryder.